Cristina Cristina levanta Que cosa Que hay que conseguir trabajo y esas cosas Vale, pero primero una cosita Que? Ahí pone una cosa en el cuadro Que pone en el cuadro? Priju A ver Abrazo Abrazo gratis Que lo piensa el creeper Mira Flurrio, mira, está bailando y todo Empiezas con energía, eh Este, empieza con ánimos Vamos a hablar con Miffy, no? Vamos a decirle que vamos a la ciudad? Si Pues ala Voy a hablar tú con ella Que bien, mira si tiene algo de comidita por aquí Nada Se va a enfadar, eh Vale, no, no, no A ver que dice Hola Miffy Dice, no me importa que os quedéis Pero, ¿no sería mejor buscar vuestra propia casa? Cuando la tengáis, pasaros por el banco de Initia Para que os den vuestro microchés ¿Qué son microchés? No tengo ni idea Pero vamos a ir allí, ¿no? Sí Además nos coge de camino Porque Machimano nos dijo que fuéramos al gremio, ¿no? Mira si había trabajo, ¿no? Sí, cierto Vamos a ver si sigue Vegetta por allí Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Uy, me caí Hola, solo está Samuelín Samuelín solo Sí, a ver Vegetta se fue a buscar una forma de escapar de este mundo Pero yo me quedaré esperándole por si decide volver algún día Pues si vuelve, Samuelín, si vuelve, nos avisa, ¿vale? Que venimos aquí a hablar con él Me frotó la cabecita ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Un besito a Samuelín? Tiu, tiu, tiu Vamos a la ciudad, va Vamos, vamos Vamos a ir a... No sé, que teníamos que ver a Momodi, ¿era, no? Uy, que me voy ¿Y cómo se llamaba la banquera, Inés? Inés No me acuerdo Me acuerdo que era rubia y muy alta, muy mona Y que le pediste los teléfonos a todas las de Ciudad Sinitia No, a todas, no, no se lo pedía a Serara y también era mona A ver, a ver, a ver ¿Vamos al gremio? Vamos al gremio Pues vamos Hola, señor Hola, señorita Teléfono Oye ¡Au! Me has quitado medio corazón Sí, y te voy a quitar el corazón entero No, no me has quitado Ahora sí me has quitado el corazón entero Ya vale, eh, que te vas a pegar en los guardias Por violenta No, tengo mi escucha Hola, Midou No le hables, que es malo Es malo No me quiere Hola A ver A ver, Inés Tú para ir Inés, a ver qué pasa con Inés Ahí dice Ver mi banco ¿Cómo consigo un microchef? Esto es, ¿no? Sí, eso Para adquirir tu microchef debas hablar con Tiara en el mercado de la ciudad Recuerda que ella también se encarga de cambiar tu moneda Anda, mira Aquí solo almacenamos los objetos de valor Ten en cuenta también que los microchefs no pueden ser movidos una vez lo hayas colocado ¿De esas algo más? Pues, a ver, tenemos un banco, podemos guardar cosas ahí Metemos el dinerito, por ejemplo Vale A ver, voy a meter el dinerito Ahí A ver A ver, tú puedes meterlo también Ver mi banco Va distinto el tuyo que el mío, ¿no? Eso parece A ver Sí, va distinto Bueno, estará Ah, bueno, no pasa nada Jeje O sea, tenemos el dinero en el banquito Pues, habla con Momodi, ¿no? Momodi A ver, yo voy a mirar quién viene por aquí Joder, no viene nadie Ya está Pues miro el mapa ¿Eh? Que chulo el mapa No teníamos que hablar con Momodi Momodi nos iba a dar una cosa Ay, ¿qué te ha dado? Nos ha dado esto A ver Chan, chan ¡Wala! ¿Qué es eso? ¿Un libro? Apuntes Momodi Nos ha dado apuntes Sí, nos ha dado apuntes A ver, a ver, ¿los leemos? Sí Vente aquí A ver, vamos a poner aquí En la sillita, ven En la sillita Aquí A ver, vamos a leerlos A ver Solo tenéis que seguir unos pasitos ¿Yo la siguiente? Vale Vale, uno cada uno, ¿vale? El email de contacto MiQuest It De YouTube Arroba Gmail Punto com Es muy importante que uséis Que no uséis Mod, perdón Y en asunto Debéis poner una de estas opciones Te toca Pero para que sea valido el email Sí, sí, sí Hmm Primera opción Aventuras MiQuest Son aquellas peticiones que tengan mapa, historia, skins, etc Es decir, una aventura completa Ahora yo Mapas MiQuest Son las peticiones que incluyen mapas Ya sean aventuras, puzzles, mazmorras o cualquier tipo de mapa Historias MiQuest Si tenéis una buena historia y queréis compartirla Este es vuestro apartado Se puede incluir personajes con skins Itakami Skins MiQuest Este apartado es para que podáis mandar skins hechos por vosotros Se pueden agregar ideas, nombres y función al personaje Página 8 Ideas MiQuest Aquí agradeceremos las ideas que tengáis para mejorar la serie Ánimo, participa Ya yo Si no se cumplen estos pasos, tu petición no será registrada No todas las peticiones serán aceptadas Solo las mejores Se podrían unir varias peticiones en una Al igual que historias, skins e ideas ¡WALA! Pues hala, o sea que si queremos hacer una misión Tenemos que mandar un email con esos asuntos que pone Según lo que vayamos a mandar, ¿no? Sí O sea, si quiero mandar un skin tengo que poner asunto Skins MiQuest ¡Hala! Y si quiero mandar todo, mapa y demás Pues aventura, ¿no? Si es un mapa con historia, personajes Pues tiene que ser aventura MiQuest Guay, guay, pues ya me queda claro Si solo es un mapa Mapa MiQuest Shh, 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 quería hablar con Irina Hola, guapa Si el bosque ya no es un lugar seguro Seguro que... No, espérate Venga, habla tú con ella Que tu voz es más mona y le queda mejor Ah Mira, te cambio por su cuerpo Y me quedo con tu voz ¿Te parece? Ven aquí, él Toma No, va, venga, en serio En serio, va Eh, Irina Quédate quieta Eso, que eres muy cansado El bosque ya no es un lugar seguro Aunque esté lejos de mi hogar Prefiero comprar en la ciudad Afortunadamente, los habitantes de Initia No tienen nada en contra de las Miare Ah, o sea, que esto es una Miare ¿Te acuerdas que nos dijo el pequeñín? El pequeñín nos dijo ¿Qué son las Miares? Esa o no sé ¿Qué ha pasado en el bosque? Las Miare llevamos generaciones viviendo en los bosques Cercanos a Ciudad Initia Nunca habíamos tenido problemas con nadie hasta ahora El clan de los Sekai Quieren reclamar el bosque como suyo Y esclavizar a todos los habitantes del mismo Los Sekai no son esos que nos encontramos en el bosque otra vez Sí ¿Y qué es una Miare? ¿Qué es una Miare? Las Miares somos una raza de elfas que habitan en los bosques Por noma general, somos pacíficas Y nos gusta convivir con los seres que rodean a la naturaleza También tenemos fama de comerciar con objetos encantados y misteriosos Jeje Y ya está, no tiene nada más Pues Miria, ya sabemos lo que es una Miare Adiós Pues las ayudaremos algún día, ¿no? Que los Sekais esos malos nos atacaron por la cara Sí Nosotros no habíamos hecho nada Aunque acabes con nosotros, nuestro veneno acabará contigo Sí, sí, eso decían las asesinas Me voy a guardar los apuntes por aquí, ¿vale? Vale Eso no lo perdamos, que son importantes ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comprar algo de... algo? No tengo dinero, lo acabo de guardar Pues bueno, luego venimos y hablamos Vamos a ver quién es Tiara, ¿no? Vale Esa que dice que tiene los microchecks y cuando tengamos la casita venimos a por él Sí, sí Hay que ir a por él A ver, aquí está el Dova... ¿Dovaquín? Dovaquín A ver, Tiara Ah, mira, es esta neita mona Y sí, mira, tiene que ir una cosa como un cofre por 30 de plata ¡Bien! Pero 30 de plata no tenemos... Ah, sí, mira, porque nos cambia oro ¿Oro por plata? Sí, tenemos dos de oro, o sea que nos daría dos estados de 64 de plata Bueno, pone iron coin, son como de hierro, pero son platitas La vamos a llamar platita, ¿vale? Vale, platita Porque tiene color plata Plata, oro, esmeralda y diamantes Vale Ay, pues qué chuli Pues sí, vendremos, ¿no? Y le compramos el cofre ese cuando tengamos la casita Uy, Tiara Pues qué te parece, ¿vamos a buscar un sitio para hacer la casa? Sí Pues... pues voy Vamos Pero mientras vamos a conseguir materiales Sí, sí, vamos a conseguir materiales Yo tengo un pico, ¿tú tienes un hacha? Yo tengo un hacha, un hacha y un pico Tengo Oh, qué pro eres Pues vamos a ir a buscar, ¿no? Pero mientras buscamos sitio Pues vamos consiguiendo materiales Sí ¿Tú me has ayudado a buscar un sitio? Sí Porque tengo la técnica secreta ¿La técnica secreta? Sí, es un secreto Uy, esto no se abre No te lo puedo decir porque es un secreto Esto no se abre, nos han timado Pero subimos desde arriba Vamos a tener Arriba, arriba, arriba Mira, ve tú por ese lado y yo me quedo aquí Así arreglamos la puerta Vale Venga Vamos a arreglar porque esto tiene truquito Eh, casa de machimaro Oh, no, casi de machimaro No, casa de machimaro, no Los muros te tiras por el otro lado al agua Por la derecha, el primer boquetito creo que te tiras al agua Yuhuuu Agua Ahora sube y dale al botoncito, ¿vale? Sí Chiqui, 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 chiqui Podría me haber bajado directamente Sí, pero es que quiero arreglar la puerta Ya está Jejejeje Hola Vamos para allá Hola, hola Hola, ¿qué haces? El tonto, ¿qué haces? Ala, vamos Pues bueno, yo me vi por aquí la decha para tirar arbolitos No te ayudo ¿Tú vas a usar tu técnica secreta? Sí Pues, ala Yo me voy a hacer eso Adiós Adiós, ¿te vas? Me iba a hacer la técnica secreta Claro, pero tengo que preparar cositas Ah, vale, pues nada Cuando estés preparada Tiene aquí que yo estoy cortando arbolitos, ¿vale? Vale Me quedo con los árboles que suelten, ¿no? Para plantarlos allí donde nos vayamos y eso Sí, sí, sí Tenemos que hacer una fábrica de plant... De arbolitos De arbolitos Claro Me quedo con todo lo que salga aquí Ahora vengo Vale Ay, ¿cómo tarda esta chica? Ya estoy aquí What the fuck? Saltando montañas Atravesando valles Hasta cuesteros llegó La loca de Naisis Hasta cuesteros llegó La loca de Naisis Sus ojos son grandes Y no paran de brillar Vibra siempre alegre Y le encanta trolear Lleva en su espalda Un gatito sin igual Lanza sus estrellas Sin acertar Menuda colgada, chaval Kiko ¿Qué? Ya encontré un sitio ¿Pero dónde estás? Pues estoy, estoy... ¡Hazme TP! Hazme TP, ¿no? Tendrás que hacérmelo tú a mí Es verdad Ah, ya, pero ¿tú crees funcionar el TP en este mundo? No lo sé Hay portales mágicos A ver, prueba ¿Sabes cómo es, no? Eh... Sinfoni... Naisis Ahí, dale ¡Tachán! ¡Huala! Tu cabeza Tienes una flecha en el gato Sí ¿Y qué? Las clavo en la flecha al gato No, ya se la ha ido He tenido problemas ¡Huala! Que sitio más chulo, ¿no? Sí, está chulísimo ¿Y esto lo has encontrado con tu técnica ninja? Sí, he caído desde ahí arriba Lole, ese chaval Y no te has hecho ni daño ni nada Mira, aquí un boquete de agua mazo raro ¿Qué es esto? He caído en el agua ¿Qué es este boquete? Mira qué chulo Tenemos aquí hasta una mina Ah, porque hay como un... Oh, hay como una mina aquí debajo del agua Qué chulada Y se mete el agua para ahí Entra, a ver qué hay No, no, no Yo no entro ni de loco, vamos ¿Por qué? Que no, que no Que hay seguro que hay bichos Y nosotros no tenemos nada Si apenas tenemos madera Vale, nos empezamos a hacer la casa entonces aquí Uy, aquí otro boquete ¿Qué sí? Y bien grandote además ¿Lo tapamos? No, que hay... Hay hierro abajo y todo No, 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 no Pues vamos a picar Aquí también hay hierro y carbón, ¿eh? ¡Huala! A las picamos por aquí primero Mmm, vale Bueno, nos va a hacer falta... Para el hierro nos va a hacer falta un pico de piedra No, nos va a hacer falta un pico bueno Sí, pues vamos a conseguir piedra Vale, yo voy a coger carbón Y tú coges piedrecita Vale Tienes pico, ¿no? Sí Sí, tengo uno En un momentito Tengo, tengo, tengo Bien, bien, bien ¿Qué es este? Mira Voy, voy, espera que termine con este carbón Son distintos A ver Ay, va Dios ¿Qué es eso? Cógelo, a ver qué es A ver Y aquí hay otro No, pero ese es distinto A ver, este es un cubo de... De mármol ¡Huala! Mármol, pero sin, sin, sin nada O sea, esto se puede usar para algo Mira, podemos hacer pilares de mármol Porque Marvel era mármol, ¿no? Estoy usando bichos y me da miedo Eh, ¿dónde salen los bichos? Tendríamos que hacer una casa súper rápido Vamos a coger materiales rápidos Vamos a coger piedra o lo que sea O con la madera que tengo, ¿vale? Vale ¿Dónde hacemos la casa? Aquí mismo, en el centro En el centro, vale Pues pica de eso El hierro no lo vas a poder picar, ¿eh? Uy, verdad Pues entonces Le vamos a construir la... Un refugio pequeñín Y luego ya... Sí, ya Hacemos la casa en condiciones, ¿no? Vale, pues vamos a hacer todo esto aquí Mira, la podemos hacer aquí La casa mientras ¿Dónde está la mesa de trabajo? ¿Ahí está la mesa de trabajo? Claro ¿Pero con todos esos boquetes? Es un refugio, veo, pequeñito Vale, venga Vamos a quitar un poquito más de piedra Y ponemos ahí... Vale Las cosas, ¿vale? Quitamos todo el carbón Que nos hace falta Vale Tenemos que hacer la encorcha De hecho, vamos a hacer una cosa La piedra, la... La... El hierro Lo vamos a hacer dentro del refugio Porque así nos hacemos dentro Un piquito De piedra Y podemos cogerlo Vale ¿Te parece? No, pero da igual que esté fuera, ¿no? No le va a pasar nada Y los bichos que nos puedan atacar Que si viene un creeper Y salgo y me revienta la cara Ey, pues mejor Que yo no sé como son de violentos Los creepers de este mundo Ah, son un poco violentos Son ñoños Ñoños Aquí lo que reina son los sekais, ¿no? Sí Oye, el pollito se quiere venir a vivir con nosotros Lo que te decía Que aunque venga un creeper El creeper explota Y esto hace... ¡Pum! Y son materiales para nosotros A ver, voy a poner tablitas de madera ¿Quieres unas pocas para ir poniendo tú también? Toma ¿Y qué pasa? Ahí te deja poner... Tablitas ¿Para qué? Uy, se está haciendo de noche Para el refugio Ah, que vamos a poner refugio aquí bajo tierra Mientras Vale, 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 vale Hay que coger la mesa de trabajo Vale, pues cógela y nos la ponemos aquí ¿Llevas el horno? Por un casual No Bueno, por piedras no será No pasa nada Ah, por cierto Como he venido volando no es el camino de regreso Oye, hay un problema también No hemos conseguido lana Uy, es verdad Eh... ¿Te vienes conmigo de aventura por la noche? Vamos a hacer refugio aquí, ¿vale? Voy a poner una marca Cúbreme que estoy escuchando bichos cerca mía Voy a poner una marquita Que sea refugio, ¿vale? A que no te has traído antorchas Eh, sí, tengo cuatro ¡Papolas! 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 ¡Que tengo miedo! A la una con una vale por ahora Vale Vamos fuera ¿Qué tal si tapamos el boquete? Eh, no, déjalo así No pasa nada Luego venimos y lo tapamos Vamos a buscar ovejitas o algo No sé si ahora por aquí, pero bueno A ver, voy a coger por aquí arriba ¡Ay, aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! Y la estoy viendo a ir al fondo ¿Dónde? ¿Dónde? Me tengo aquí arriba ¿Dónde? ¿Es esa cosa negra con rojo? No, eso no No, aquí, mira, aquí hay una ¡Uy, una! ¡Otra! Ahí al fondo creo que hay otra ¡Ahí era marrón! A ver Para mí, era marrón Para mí Ala, uno de lana ¿Cuántos ya faltarán? Tres, ¿no? Eh, cuatro No, tres por cama No, tres por cama Ay, verdad O sea, me falta seis Una por aquí A ver ¡Una araña, una araña, una araña! Muerta Otra aquí Vale, yo ya tengo ¡Wow! Me persigue un zombie Creo que tengo mis tres A ver Yo tengo dos Tengo tres, sí, tengo tres Voy, 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 voy Te ayudo con el zombie ¡Au! ¡Au! No te acerques mucho Que son peligrosos No pasa nada Estoy preparada Soy una... Una araña Aquí una araña Soy una ninja No me saltes, no me saltarán Fuera Eh, nos falta una ovejita ¿No? Yo tengo una negra De igual color Y una marrón Vale, pues nos falta una ovejita ¿Dónde podemos sacar una ovejita? Por aquí Oye, hay una ciudad ahí al fondo Que chulí Pero ya iremos Ahora mismo vamos a buscar la oveja Ovejita, ovejita Ahora nos tenemos en nuestra casita Un pollito Chiquitín ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde están los pollos? Aquí hay cerdos A ver, vamos a ir arriba de la montaña ¿No? Que siempre suele estar por sitio Ahí medio altito Sí, sí, sí A ver, a ver Necesitamos una oveja Para dormir, señores Por favor ¡Una ovejita! ¿Encontra una? Los creepers no No, los creepers no dejan ¡Uh, aquí hay muchas! ¡Ah, me caigo! ¿Qué haces? ¿Qué te matas? Espérate que no tengo comida ¿Y cómo vamos a volver ahora? ¿Tienes comida o no? Sí, tengo Pero es que hay dos señores Hay un esqueleto, ¿eh? Ahí abajo Y dos creeps Y un creeper a la derecha Sí, pero el creeper a la derecha Está muy lejos Ya, ya A ver, tú le coges al esqueleto Por este lado y yo por este, ¿vale? Vale Toma, 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 toma Da igual Era flojito Pues vamos a coger toda la arena que podamos Ya que estamos aquí Nos hemos arriesgado ¡Lana! ¡Wow! Ahí yo cojo esta Si viene el creeper Que venga por mí Que yo sé que te dan mucho miedo Hola, señor creeper Mira Dale prisa que A ver si nos va a salir un ender O algo ¡Tiene un creeper! ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me ves, me ves, me ves! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Te has pillado! Vamos Vamos A ver, tenemos la nit Vamos para allá Qué malo eres No te sabes defender Que no me sé defender Que no me sé defender Mira, mira Cómo me defiendo los pollitos Mira ¡Poca! ¡Poca, poca! Eh, voy a matar a otro, ¿no? Que nos dan comidita de vez en cuando Sí Un pollito ¡Ay, es una araña! ¿Te la matas tú o qué? Cuidado que tiene un creeper también ¡Ya! ¡Ya! El creeper va por ti No, va por mí Va por ti ¡Oh! ¡Bien! ¡Se ha muerto! ¡El arquero, el arquero, arquero ¡Que te revienta! ¡Uy, chaval! ¿Cómo te has esquivado la flecha? ¡Aquí, ande! ¡Nin, nin! ¡Técnica de esquivo! ¡Ve aquí, ve aquí, ve aquí! ¡Tama! ¡Fuera! ¡Vamos, corre! ¡Uy! ¡No te mates! ¡Uy! ¿A dónde vas? ¡Al agua! Eh, es mi teneca de desaparecer ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vente! ¡Voy! Era por aquí arriba, creo, ¿no? Sí Si tengo el refugio puesto aquí Es por aquí Por aquí ¡Ay, yo llego antes que tú! ¡Yo llego antes que tú! ¡Lo dudo! ¡Ajá, ña, ña! ¡Técnica ninja de escalado! ¡Joya! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mucha gente! ¿Dónde estás? En el refugio, pero hay... Ah, ya te veo, ya te veo, ya te veo Hay... Hay compañía ¿Hay compañía aquí? ¡Uy! ¡Sí! Tenemos compañía ¡Que deje de... ¡Oh, la araña! ¡Wow! ¡Pero no me vayas a mí! ¿Que no te estoy dando a ti? ¡Ah, que me va a matar un creeper! ¡Que estoy a tres corazones! ¡Que estoy a tres corazones! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Comida! ¡Comida, comida! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Niom, niom, niom, niom! Hay un esqueleto aquí también ¡Aquí también! ¡Uf, que me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡No, no, no! ¡Que no te mate, que no te mate! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Ay, ay, ay! ¡Come, come, come, come! Vale, escóndete, escóndete Pon piedras o lo que sea, rápido Viene un zombie Viene un zombie Viene un zombie, yo lo mato ¡Pero si tú seas peor de vida que yo! ¡Aaah! ¡No! ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Te ha matado? ¡Ay, un corazón me ha quedado! Vale, pues vamos con esto rápido, vamos ¡Me cierra la puerta! ¡Uf! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! Que a mí también me ha dejado temblando, ¿eh? A mí también me ha dejado temblando ¡Madre mía! La leche, a ver si al final nos íbamos a morir aquí y todo Vale, voy a hacer las camitas, ¿vale? Mejor, mejor A ver, ahí... Me falta uno de lana Dame, dame la nita, anda Toma la nita negra Blanca, por fin Blanca Blanca, blanca Necesito que sea blanca Gracias ¿Puedo abrir la ventana? Eh, no No puedes abrir nada, amiga ¿Una ventanita? Déjate de tontería, anda A ver si nos van a entrar ¿Qué van a entrar por una ventanita? Por una ventanita Tú verás No pueden hacer nada por una ventanita ¿Y si el creeper le da por reventar una ventanita? ¿Y si un arquero nos tira flechas por la ventanita? No se puede agachar tanto Mira, no hay nadie ¿Tú cuál te pides? ¿La parte de la derecha o la parte de la izquierda? ¡Derecha! Pues a la derecha para ti Izquierda para mí Ya tenemos camitas Por si agaso voy a abrir más boquete aquí ¡Oh! Me he quedado sin pico Parte tú Parte tú donde está la antorcha Toma Toma mi pico Yo estoy haciendo guardia A ver, dame tu piquito Ah, guay Me quedo sin comida A ver si llega Ahí Y ahí ¡Uf! Voy a salir Voy a salir Que no salgas, loca Que no salgas Los voy a matar a todos A ver, voy a hacer unos nitos, ¿vale? Y nos guardamos Ponemos la comidita que hayamos conseguido dentro Vale Ahí, no, no Como tenemos carbón Lo podemos poner ahí Voy a poner que sea uno solo Ala, mete toda la comida que tengas Si tienes cosas de pollo Mételo ahí dentro, ¿vale? Vale Cierra la ventanita Mételo ahí Y nos vamos a dormir Tengo... No tengo carbón Tengo carbón ¿Dónde hay carbón? Va Vale, mete en el carbón No hace falta carbón A dormir A dormir No hay Hay monstruos cerca No podemos dormir ¿Ves cómo tenía que vigilar? ¿Ves cómo tenía que salir? Haz un boquetito, va Bueno, yo hago el boquetito Que tú no tienes No tengo pico A la de uno, a la de dos ¡Para afuera! ¡Ah! No veo nadie aquí Sí, ya he visto uno Aquí arriba Hay un esqueleto Un esqueleto Aquí Fuera ¿Ya podemos dormir? ¿Podemos matar a ese esqueleto? Me mola Espera, ven Sí, ya podemos dormir Pero Le voy a dejar la cama Voy, voy, voy Hay un esqueleto con casco de oro Sí Vamos a por él, ¿no? A por él Que no se diga que no somos aventureros Ten cuidado que tienes zombie y otro esqueleto arriba Tú estás muy loca Y el zombie casi te muerde el culo, ¿eh? No me muerde nada Toma, toma, toma Ya está Vale, te ha dado algo chulo el esqueleto Mira, ya de paso vamos a hacer una cosa No me ha dado nada Vamos a coger cochinitos para que nos den comida Vale No es mucho, ¿eh? Vamos a matar solo un par Así de luego tenemos aquí cochino para hacernos la granjita Toma, toma Ya está, vamos para casa ¡Viene zombie! ¡Viene zombie! Toma zombie, toma zombie, toma zombie Toma Toma Uy, que he dado a ti Jijiji No me va Que llevo poca vida Una araña Pues te la vas a cargar tú, lista Toma, 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 toma Ah, gente Vamos al refugio ese por llamarlo de una forma Al boquete de piedra ese con camas ¡Boquete de piedra! ¡Vuala zombie! ¡Ay, mini zombie! ¡Ay, no, no! Me dan mal rollo Que me dan todo el mal rollo ¡Vuala! Y uno con... Oye, ¿no te has dejado que hay uno con armadura, no? ¿O qué? ¿Eh? ¿No te has dado cuenta que hay uno con armadura? Sí, sí, sí Así que me he dado cuenta que ya era una armadura Pero... Pero que da igual Que me dan muy mal rollo los pequeñitos esos No sé, me dan cosillas ¡Ay! Voy para adentro ¡Hala! Entra Cierra A dormir A dormir Ahora sí ¡Ay! ¡Hala! Pues ya tiene que ser día Ya no debería haber muchos bichos aquí fuera, eh Pues no tendría que haber ninguno Hombre, depende Si hay sitios de sombra puede que haya alguno A ver, la comidita, la comidita Eh... Hay dos pollos y vamos a meter... Hola pollito Esto aquí Y otro de carbón Escucho un... ¿Tienes comida de cerdito? Tengo, tengo Cuatro Mételo, mételo en el horno, corre Ah, no, tengo dos, perdón Mételo en el horno porque así se va haciendo con el carbón que hay dentro Y esa Vale, pues tendremos que hacernos, no sé, piquitos así chulos de piedra y eso Para romper esto de aquí, ¿no? Estoy escuchando a un arquero Sí, estará en la cueva, sea que tenemos abajo, seguramente Malo, arquero A ver, me voy a hacer... Aquí está Muere, muere Un pico de piedra... Tiki, tiki He hecho un piquito de piedra solo por ahora, ¿vale? Vale Para coger el hierro Tiki, tiki, tiki Ya está Tiki, tiki, tiki Ostras, que de hierro y aquí, chaval Aquí abajo hay más ¿Dónde? En el boquete En el boquete ¿Y por qué te tiras al boquete? Si tenemos que aplanar esto para hacer una casita Nos voy a tirar al boquete A ver... Pero ya tenemos el sitio, vamos a hablar con... Con Inés O con Gerara O con... ¡No me acuerdo el nombre! Con tiara Con tiara Vale, pues vamos allí y hablamos con ella Que nos dé el... Claro ¿Qué le se? Vale, pues vamos a cerrarnos el boquete este, ¿vale? Para que no nos entre ningún bicho Hace una puerta No, voy a poner por ahora piedra Porque eso no va a ser la casa La casa va a estar fuera Me voy a gastar una puerta Aunque bueno, luego la podemos reutilizar Pero da igual Vamos a poner ahí Y voy a poner una antorchita En el bloque que tenemos que romper, ¿vale? Vale Pues ahora volvemos Vamos Vamos para la casita Bueno, para la casita Para la ciudad He puesto en la marca Sí, guay Pero, 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 pero Pero, 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 ¿qué? Hacemos la técnica de desaparición No, no, eso luego Ahora mismo no Porque si desaparecemos Ya desaparecemos Tenemos que ir a la ciudad Me he caído Tú como siempre Como no puedes Mucho ninja, mucho ninja No le escapa ni de saltar una montaña ¿Cómo que no? Mira Adiós Que loca estás Soy, soy un ninja papá Noel Un ninja papá Noel No voy a opinar Me he borrado mi opinión Para otro momento Menos importante Vamos por aquí abajo Serdete Hola, señor Serdete Au, alguien me ha pegado Yo no sé yo ¿Tú te has caído algo de muy alto? Hola caballito Hola Au, au Que te estás caído de muy alto Eso es lo que te pasa No, me estás pegando tú Que te he visto Pero si yo estaba súper lejos Toma, toma Ah, Cristina Estoy a medio corazón A medio corazón Sí, sí, corre, corre Corre, corre por tu vida Anda Corre por tu vida Que te va a hacer falta Socorro, socorro, socorro Guardias Atacadla Me ha robado Me ha robado Me ha robado Casi me mata Me ha robado el corazón Casi me mata Por favor, que gay Casi me mata Decidle algo Toma un capón Ya está, ya está Estamos en paz No estamos en paz Adiós Venga, vamos a ir a ver a Inés Va Inés no, a ti ara Ahora me has liado Vamos a ir a ver a ti ara Corre Y le compramos Ay, pero tenemos que ir primero al banco A sacar el dinero Es verdad Porque si no le vamos a comprar Más bien poco Vale, si que hacéis vosotros ¿A quién nos fiamos? Venga Aquí se lo fiamos Mira, aquí se lo fiamos Si vienes con tu abuelo No, si eres abuelo y vienes con tu abuelo Eh Da igual chicos No hagáis caso a eso No sé a qué viene Así que Ay, es lo que pone en un bar aquí Venga Vamos Hay un bar Hay un bar Kiko Que dice Que dice Aquí se lo fiamos Si vienes con tu abuelo Y eres mayor de 80 años Si, vamos Pues no me jodas A ver ti ara Cambiame de moneditas Ti ara Toma Te doy dos moneditas de esta Bueno, de una en una ¿Vale? No va a ser que nos robe Eh Eh, aquí Y me da 64 Wiki Y 64 Wiki Ah, soy rico Tengo un mogollón de monedas Compo yo entonces el cofre Vale Vale, pues a ver Son 30 Tiquititititi Me tengo que quedar con 2 Ahí Dame el cofre Oala, no tengo que meterlo Bueno, sí, sí que tengo Ya está, ya está Pues ya tenemos el cofrecito ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos ya luego? Vale ¿Por qué sabes que estoy ahí? Porque se te ve el nombre No se ve el nombre Te vas a ahogar Uy, verdad Mucho ninja, mucho ninja Ala, no quería hacer la técnica de desaparición Sí Pues venga ¿Aquí? A ver, enséñame a hacerla ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Primero hay que hacer así Tres veces Tres veces Un, dos, tres Lo mantienes Sí Saltas Salto Te agachas Y me agacho ¿Vale? ¿Vale? Y no hay que decir nada Sí, ahora Ni Ni, 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 ni Ni Voila A ver Ni, 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 ni 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 Ni